Y esto es para ti papá, y el grupo, los Star Boys, y Ángel Maitier Junior Ayer conocí, y ahora nadie soy, el mundo entero estaba a mis pies Gasté dinero en vicios y mujeres, y todos los placeres, todos me quedaron mal Primeramente Dios, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar Primeramente Dios, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar Y volveré a tocar Los Star Boys Música Ayer conocí, y ahora nadie soy, el mundo entero estaba a mis pies Gasté dinero en vicios y mujeres, y todos los placeres, todos me quedaron mal Primeramente Dios, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar Primeramente Dios, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar Primeramente Dios, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar, me tienes que ayudar Y volveré a tocar 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 Hola amigos, soy Cumbiaman y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo, dale like y comparte nuestros videos, no olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo, nos vemos en el próximo video, hasta la vista amigos. ¡Gracias!